Esa piste se escopera es una mierda, no coja eso, no, 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 es bueno porque si le da bien se le jodiste pero, tiene dos varas para usar, como tu dices si le diste como tiene que darle pues sabe que si no este gato tiene un sniper cabrón mira esto a ver si no tiene, no tiene, no tiene nada no hay que amanear la general esto es en un, aquí, voy a coger lo de, voy para allá rápido Uy, aquí no entraba nadie, papi Como que voy a dejar en los guineos esto, oh si a las zonas, los pensaba no, papi este es el mejor poder de todos y si se brinca dos veces, se brinca bien alto, ahora es bien duro aqui laior coja por encima de la agua, esto es otra cosa, vamos para la ida vamos a la ida vamos a la ida ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Muchachos! ¡Este tipo es un bomb! ¡Cuidado yo! ¡Vienen por ahí! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Aquí no se puede construir, no se puede, no se puede. Estoy cerca. Estaba cerca del Sibler. ¡Ahh! ¡Wow! ¡Estoy abajo! ¡Sí! ¡Estoy abajo explotado! ¡Jajaja! ¡Ay, mierda! ¡Muchachos! 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 ¿Estás jugando Nintendo 64? ¡Muchachos! 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 ¡Vamos! 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 Hay un rift aquí la cogí ¡Vamos! ¡Puedes! ¡Puedes! ¡Vamos! ¡No! al desto aquí para el... no hay gente ahí, no viene para acá, para donde me arreglaste vamos a ver el otro de ti me he hecho algo me he hecho algo me he hecho algo tengo lo de... tengo lo de... de aire me he hecho me he hecho esto me he hecho mirad a este cabello es un cabello yo tengo otro vipo yo tengo un vipo estoy buscando... estoy buscando mini y eso no sé yo otro vipo no pero tengo todo me he hecho algo hey look at these characters why are they all red? hey let's get started they'll free this... hey who do you want me to be? you can be... Yoshi nooo nooo so... if you want to be Mario what do you ask me? no we have to go now hey am I hitting hey are you a Mario to reach? Yoshi and Wario that's what I'm doing to us yesterday easy easy though hey ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí. Sí, eso es el playín, papi. Tienes que pagar atención a la gente. ¿Tienes que los dos dejo? Sí. ¿Pero? Pero no... ¿Qué es lo que se hace? ¿Crees que son los dos coloros? ¿Quieres? ¡Juerre! ¡No! ¡Tú y ¡Uno! ¡No! ¡De la ultima! ¡Súne! ¡Juerre! ¡Bobby! ¡ay! ¡Ah, ya lo tengo! ¡Incable ya los que nos vamos a hacer! ¡Ya la subenacción! ¡Pobby! los de la isla están allá todavía tienen que estar por ahí allá veníamos y nos tiró para allá de nuevo estamos en la madre mira abajo está campeando detrás del paro yo voy a dar el paro en el cara, vamos a pegar el paro para acá por el paro no sí, vamos a ir, nene, deja de joder y los pasos que yo vi por ahí, por ahí están oh no va a pasar no, no va a pasar no, no va a pasar no lo damos oh my god bro ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Cale la zona! ¡Ay Dios mío, Jesús! en un par de segundos va a empezar a bajar el pedo para el cara en un par de segundos va a empezar a bajar el pedo para el me da uno uuuh abusadores cuantos kills no no tienes que esperar que ahora te deja ver dos kills yo no vi